Entender lo que pasó y lo que va a pasar, mano a mano con el FA. El Frente Amplio nace del pueblo y se nutre con el pueblo. Te arrué, que no se rinda. Porque la vida no es solo recibir, es antes que nada dar el hermoso de vivir al tope. ¡Van a saber de dónde les estaré diciendo que estén en un lugar hasta la victoria, siempre! Esto es el Frente Amplio. Para estar conectados. Escuchá las declaraciones de Fernando Pereira en rueda de prensa el pasado martes 22 de marzo. Soy crítico en general con cómo han desarrollado la campaña del NO. Todo este tiempo ha sido inviable discutir con quienes hicieron la ley. Y cuando dicen que no aceptamos el debate con Mieres, pregúntenle al programa Todas las Voces si no aceptamos un debate de dupla con Mieres. Pero claro, tiene que haber alguien del herrerismo, de quien hizo la ley. Ahora, si no lo quieren poner y no quieren debatir, que expliquen por qué el silencio. Después del presidente no habla nadie en Uruguay. ¿Qué cambió vos? Cuando nos acusamos de tener manos de yeso porque la mayoría parlamentaria se votaba, ahora los hacen callar el silencio y no vamos a ser críticos, no solo yo tendría que ser crítico. Cuando un senador del gobierno les dice sicario a los periodistas, nadie va a decir nada, el parlamento no se va a expresar. Nos acostumbramos a callarnos la boca y no es así. Cuando nos dicen no hay resultados educativos y pasamos los niños en CAI de 42.000 a 57.000, a cada niño se le dio un computador, en todas las escuelas hay profesores de educación física, se construyeron decenas y decenas de escuelas de tiempo completo y liceos de tiempo extendido. Se hizo la UTEC, se amplió la matrícula del auto en 60%. ¿Cómo que no se hizo nada en educación? El egreso, que es lo más criticado del segundo ciclo de secundaria, es del 40% y es muy bajo. Pero cuando gobernaban ellos eran del 30% y de ese 40% que estaban, dos años, ¿a dónde los llevaron? Para hacer de educación a distancia, usaron el Plan Ceibal y todos los programas educativos que tenían vínculo con el Plan Ceibal. Entonces, claro que hay molestia, pero hay molestia sobre todo por el menosprecio a una gestión política, económica y social que puso énfasis en los más débiles y ahora se está poniendo en los más poderosos. Acá hay uruguayos que concentraron millones de dólares, cientos de millones de dólares, miles de millones de dólares. Hay un estudio que habla de 9.000 millones de dólares, pero 3.000 millones de dólares claramente depositados en bancos uruguayos y en el extranjero. Y otros 100.000 que comen en ollas populares. Eso es injusticia social. No les gustará el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero los pobres tienen más dificultades de acceso a la justicia sin ninguna duda. Pero no solo a la justicia, a la educación, a la salud, a los bienes públicos, a los servicios públicos, pero ustedes los ven cuando van a cubrir las notas. Entonces, no es un problema de enojo, es un problema de reglas de juego que cambian, de una institucionalidad que se flexibiliza. Ahora, ¿puede el presidente o no hacer una cadena en el medio de un referéndum? Si puede el presidente, ¿pueden o no los miembros de la Corte Electoral? ¿Va a haber una campaña de la Corte Electoral que le explique a la ciudadanía la diferencia entre el voto en blanco, el voto anulado, la obligación de votar, o no va a haber? Todas estas respuestas las tienen que dar y claramente la gente está viviendo mal porque es el gobierno a las excusas. Dos años consecutivos nos prometieron las mismas obras públicas. Pero, ¿por qué ustedes no lo analizan y miran las cadenas del primero de marzo último y del anterior? Nos prometieron que no iban a aumentar los combustibles, aumentaron por encima del salario y por encima de la inflación. Nos prometieron que no iba a haber transferencias de las empresas públicas al gobierno central y solo UTE transfirió 116 millones de dólares. Nos prometieron que no iban a bajar los salarios y las jubilaciones y bajaron dos años consecutivos y probablemente este sea el tercero porque obviamente la inflación no va a ser de 5 o 8 por ciento. De hecho, los salanistas privados están fijándola en más de 8 por ciento. Entonces, naturalmente que la gente esto lo sabe, cuando va a comprar los huevos le sale cada huevo 12 pesos. Cuando va a comprar la carne picada y la carne picada le sale 400 pesos. Cuando va a comprar un kilo de tomate y le sale 200 pesos, pero sigue ganando los mismos 16 mil pesos el jubilado o el salario mínimo nacional. ¿No lo va a saber? ¿Ustedes creen que precisan el presidente del Frente Amplio para decir esto? Pero la LUC ahí qué incidencia tiene. Y el precio de los combustibles, precio de paridad de importación, fija el gobierno de acuerdo a un resultado, y si no hubiera LUC, ni Dios sabe lo que estaríamos pagando el valor de la NAPTA. Y después del 27 de marzo, ni Dios sabe lo que vamos a pagar el precio de la NAPTA. Claramente, la LUC tiene, es una parte del resorte de la que construyen el escenario de gobierno. Una es la LUC, el otro el presupuesto. Festejan ahorros cuando la gente está pasándola mal, cuando cayeron 100 mil uruguayos por debajo de la línea de la pobreza, de los cuales lograron sacar 50 mil. 50 mil se mantienen en ello. Como lo dije ahí, y no lo voy a ocultar, hoy los informativos no tienen un tuit de una olla popular, pero 60 mil montevianos siguen siendo alimentarse a las ollas populares. Que no sea la prioridad de los informativos no significa que no sigan existiendo. Entonces, esos uruguayos que están pasando penurias, que pasaron a estar por debajo de la línea de la pobreza, tienen derecho a que una fuerza política o un movimiento social los defienda, sea su voz. Nosotros no estamos en esas circunstancias, pero nosotros hemos visitado esos barrios, y cuando nos dicen tienen igualdad de oportunidades, es porque no han visto en las condiciones que viven cientos de miles de uruguayos que viven penurias increíbles. Ayer, ayer Heber presentó en Presidencia de la República un informe donde detalla parte de lo que fueron las denuncias que usted presentaron en materia de insubridad. ¿Está al tanto de esto? Incluso dijo en rueda de prensa que muchas de las denuncias ya estaban formalizadas en el confronto. Se mandó, le mandó el documento al Frente Amplio, yo todavía no he llegado al Frente Amplio. Nosotros, ya lo dije en varias conferencias de prensa, que no vamos a responder a la velocidad de Twitter, que denuncias que se hicieron en julio, la primera respuesta aparece en marzo, ocho meses después. Yo espero que la celeridad del gobierno sea mayor. Yo parto de la base que el gobierno planteó que estaba preparado, pero para muchísimos temas no lo estaba. De hecho, perdió cuatro ministros en el primer año y medio de gestión, y otro no los pierde porque tienen que sostener la disputa de referéndum. Entonces, de alguna manera hay una cantidad de fallas, una de ellas es la presión de la justicia. Ustedes saben que la Asociación de Magistrados de Uruguay cuestionó la presencia de Heber durante el caso de Durán. No, no porque los jueces sean presionables, porque no está bien que lo presionen. Yo no creo que los periodistas de Uruguay sean presionables, pero no está bien que el poder político llame a los dueños de los medios por alguna nota que ustedes hacen. Y si hacen eso, ustedes tendrían que denunciarlo públicamente. ¿Manini es colono? Manini es colono. De acuerdo al informe que ayer recibimos de Berterreche, muy permanenizado, no nos puede entregar documentos porque ustedes saben que hay secreto sumarial, fue tan importante las afirmaciones que hizo, fue tan imponente lo que explicó la historia del campo que no hay duda que Manini es colono, que Irene Moreira es colono, y que mi padre de Irene Moreira es colono, y que no han regularizado la situación. Y también es claro que encontraron dentro de su campo algunas otras violaciones a las normas legales del Uruguay que tendrán que investigarlas los ministerios, que pienso yo que habrán leído la noticia y estarán al cuándo de oficio. ¿El Frente Amplio va a tomar alguna acción? El Frente Amplio lo está analizando, tiene que esperar naturalmente que el Instituto procese el informe jurídico, el informe que tiene el Instituto es un informe técnico, de los técnicos del Instituto de Colonización. Acá no hay ninguna política para perseguir a Manini, porque ellos son colonos propietarios, pero sí tiene que cumplir con las reglas del Instituto de Colonización. La pregunta que se hacía a él en un comunicado de prensa, de hecho el domingo, es por qué eso no surgió antes y manifestaba una oportunidad de hacerlo días antes del referéndum. Tiene que ver con el referéndum, estamos muy perseguidos con el referéndum. Cada noticia que se da por el referéndum, el 28 de marzo, sea cual sea el resultado, nosotros vamos a seguir pidiendo explicaciones de que no se violente los derechos humanos de las personas cuando se las detienen. El 28 de marzo, sea cual sea el referéndum, las personas tienen que explicar si son o no son colonos. Hay una forma muy fácil de demostrar que no es colono Manini y se termina esta discusión. Mostrándole documentos. Ustedes creen que una propiedad no tiene documentos que la valen. Ustedes creen que hay títulos de propiedad sin antecedentes. Entonces, vivimos en una república y en una república que da garantías jurídicas. No hay república que dé más garantías jurídicas en América Latina que la nuestra. Él tiene todas las herramientas para decir lo que dice Berta Reche no es correcto, lo que dice el Frente Amplio no es correcto, lo que dice el inspector del instituto no es correcto, pero tiene que presentar documentación. Y no creo que lo haga. ¿Por qué no se hizo antes, en los años anteriores? Y porque no se sabía. Ustedes saben que esto empezó por una investigación de un semanario, que no lo publicito para... Pero empezó con eso, no se sabía. Lo que se investigó fue un predio, no a una persona. Y de ese predio se constató que obviamente están explotando una cantidad de hectáreas mayor a la que puede explotar un colono. ¿Qué irregularidades usted mencionó otras, por ejemplo? Bueno, ustedes escucharon el informe. Yo pienso que hay asuntos laborales que claramente vulneran derechos de quienes están trabajando allí. Pero parto de la base de que el Ministerio de Trabajo ya habrá tomado cartas en el asunto y habrá enviado una investigación. Y no tiene nada que ver con el referéndum. Los derechos de los trabajadores son el día antes del referéndum y el día después. ¿Y confía que el Ministerio investigue a un integrante de la coalición en ese tenor, en ese manito? Y yo parto de la base de que Mieres es una persona seria, irresponsable y que lo va a hacer. ¿Sobre el repuesto? Si no se derogan los artículos, si gana el no, ¿se convierte en un objetivo para un próximo gobierno del Frente Amplio, la ley de Urgencia de Constitución, o se termina acá la historia? No, cuando los pueblos laudan, laudan. Habrá temas que habrá que mejorar, pero el pueblo laudó y hay que respetar. Si nosotros hicimos un enorme esfuerzo, que fue juntar 800.000 firmas, una por una, es para que la gente tuviera la posibilidad de decidir con libre albedrío. Lamentablemente, quienes han defendido el no, no nos han dado la posibilidad de intercambiar, ni de debatir, ni de colocar la información. A los periodistas le dieron la información sobre la LUC, luego de haber juntado 800.000 firmas, más de un año y medio después. Entonces, todos nosotros sabemos que fue una ley de opacidad en el conocimiento de la gente. Cuando empezó el referéndum, 20% de las personas conocían la ley. Hoy la conocen 70% gracias a que hubo una campaña intensa de decenas de miles de militantes que salieron a golpear las puertas. Eso simplemente nos permite decir algo. Sea cual sea el resultado, todos quienes hemos militado esta causa, nos podemos mirar a la cara y decir, hicimos todo lo que pudimos. ¿Y van a presentar medidas para contener los precios? Bueno, lo primero es que nos parece, naturalmente vamos a votar la medida de quitarle el lío a la carne, pero nos parece que la propuesta que hace Miel es de generar una canasta, no tendría que ser una propuesta de un ministro de gobierno, tendría que ser una propuesta del gobierno. Yo no sé cómo un ministro de gobierno le propone al gobierno tomar medidas que el gobierno ya debió haber tomado. Pero está, estamos en momentos donde es difícil entender la política del gobierno, es difícil entender la coalición porque debe ser difícil entenderlo para ellos, ¿no? Pero está claro que la gente no solo come asado, más bien come asado esporádicamente. La gente come arroz, la gente consume pan, la gente compra huevos. Hoy el acuerdo de huevos dice que si sube la soja no lo pueden cumplir. Bueno, lo más probable es que suba la soja. O sea, no lo van a poder cumplir. Y cuando cada huevo pasó de 3 pesos a 12 pesos, yo le digo cuántas dificultades tiene la gente para hacer pan, para hacer comida. O sea, bueno, yo me gusta cocinar y sé lo caro que está haciendo. O sea, imagínense el que tiene que mantener 4 o 5 pibes como pasan en los barrios de contexto crítico, la situación que están viviendo. Tienen que tener una política clara de acuerdo de precio global, no de un precio o dos precios. Y si se le va a sacar al IVA algunos productos de la canasta que todavía tienen IVA, hay que tomar la decisión ya. Producto por producto, parece más de marketing político que de realidad política, ¿no? Y eso, y eso, bueno, y que sea dos días referéndum, ustedes me hablan de que lo de Manini puede ser por el referéndum, y esto, digamos, que podría ser presentado hoy, y nosotros lo vamos a votar igual. No tenemos dificultades, no partimos de la base de que la vida se termina o empieza con un referéndum. Nosotros creemos que hay un problema, que la gente cree que esta es una contienda para ver cómo quedan los partidos después del referéndum. Y no es para eso, es para ver cómo queda el ordenamiento jurídico nacional después del referéndum. Y si perdemos, va a quedar un peor ordenamiento jurídico, con menos defensa de la educación, sin escuchar la voz de los maestros, contra la crítica de la mayoría de los expertos, como mostró Carolina Cose, desde nuestro punto de vista, afectando la seguridad en el mediano y largo plazo, debilitando las empresas públicas. Entonces, lo que nos queda, bueno, debilitando los instrumentos de lucha de los trabajadores, por los que todos tenemos aguinaldo, salario vacacional, horas extras dobles, premios de fin de año, útiles escolares, canastas de alimentos, no los conquistó el Espíritu Santo, los conquistaron la lucha de los trabajadores, los convenios colectivos. Debilitar esa herramienta es quitarle a los que trabajan para que los de abajo vivan mejor instrumentos de lucha. Gracias. Gracias. Gracias.